Muy bien, el espacio de Patitas Saludables, a cargo del doctor Diego González, que ya nos visita este segmento que a partir de hoy va a estar todos los lunes, recordemos que era tradicional los días martes, bueno, lo adelantamos un día, así que ya está con nosotros el doctor González. Doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, gracias a Dios, contento de estar acá. Bueno, mucho trabajo seguramente. Sí, los lunes tenemos mucho trabajo. Los lunes son de mucho trabajo con el doctor, sí. Ah, ¿estás de guardia en estos días? Sí, el viernes estuvimos de guardia. El viernes. Bueno, ¿cuál es el tema del día, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de la obesidad de nuestras mascotas. Obesidad de las mascotas. Es algo muy común, que se da tanto en perros como en gatos y tiene consecuencias más complicadas. ¿Sí? Bueno, sí, y cuesta un montón tratarlo. Entonces, bueno, queremos darle algunos tips para prevenir que lleguen a estar en ese caso, en ese estado, que se puedan dar cuenta si están excedidos de peso o no, porque es algo que nos preguntan frecuentemente y que se puede hacer en el caso de que lo estén para tratar de que reduzcan el peso y que estén más saludables. Bien, bien. Bien, comenzamos entonces. Así que, bueno, vamos a ir viendo las plaquitas para... Ya, ya, ya comenzamos con las plaquitas, doctor. Digo, cuando uno ve un perro que está realmente gordito, ¿es que está excedido de peso o es que su conceptura física es así? ¿Cómo determinar cuando un perro está obeso? Bueno, ahí lo vamos a ver, pero en realidad puede ser de contextura robusta, por decirlo de alguna forma, pero hay algunos tips o algunas cositas que hay que tener en cuenta para saber si está excedido de peso, ¿sí? También depende de la contextura y de la raza o de su morfología, porque hay perros que ya de por sí son atléticos o son delgados y hay otros que de por sí son más robustos. Entonces, no es lo mismo para todos, pero en líneas generales podemos ver algunas diferencias o algunas cosas a tener en cuenta. Bien, ahí... Bueno, como dice la plaquita, el sobrepeso significa que hay un exceso de peso, ¿sí? No podemos dar un número, a veces me preguntan por el número, en realidad eso depende, justamente, los perros tienen tanta variabilidad de tamaños y de formas y de razas, por sus razas, que el número es algo muy relativo. Entonces hay que tenerlo, por ejemplo, podemos decir, los caniches en general pueden llegar a pesar tanto, un promedio de 4 o 5 kilos, los ovejeros alemán entre 35 y 40, bueno, y así. Pero los mestizos, todo depende de su contextura. Bien, la obesidad, como dice la placa, es la acumulación de un exceso de grasa corporal, ¿sí? Hablamos de que hay un exceso de peso cuando es entre un 10 y un 20%, y decimos que están obesos cuando ya están superando ese 20% de su peso ideal. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que aquellos perros que conviven con familias en las cuales también las personas tienen sobrepeso, tienen 5 veces más posibilidades de tener sobrepeso también. Porque, bueno, tiene que ver con hábitos poco saludables en cuanto a la alimentación. Hábitos de cuidado de la alimentación, que si no lo tienen para con los humanos, entre ellos menos, lo van a tener con los animales. Claro, me pasa que a veces es un poco complicado hacerles entender a la familia que el peso tiene sobrepeso y cómo tienen que cuidarlo para que reduzca peso cuando ellos mismos no lo hacen consigo mismos. Entonces, bueno, es un tema. Porque no solo con respecto a la alimentación, sino que habla también de hábitos sedentarios. Entonces, bueno, a veces es un poco incómodo explicarles y ponerles a la edita del perro o explicarles y muchas veces es frustrante porque realmente no los cuidan, porque no se cuidan ellos tampoco. Totalmente, claro. Entonces, bueno, eso es algo a tener en cuenta. Eso es como observar, obviamente, la familia, de qué manera come, por ejemplo, y uno se va a dar cuenta qué tipo de calidad tiene el animal. Sí, 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 sí. Muchas veces, a veces les empiezo a preguntar lo que hacemos los veterinarios en la anamnesis, que es la entrevista con el propietario, con el tutor de la mascota, para obtener información. A veces repreguntamos lo mismo de distintas formas porque a veces nos mienten un poquito para cuidarse. Entonces empezamos... La gente es mentirosa. Sí, sí. Hay que reconocer. Lo decía Dr. House en su serie que la gente miente para cuidarse, para protegerse. Bueno, pasa eso. Entonces a veces me dicen, no, no, o viene con algún chico y el chico termina contándonos la verdad. De que lo que le dan helado, que le dan chocolate, que le dan semitas, que le dan... Sobre todo las harinas, los hacen engordar. Entonces, bueno, su organismo no está preparado para metabolizarlo de forma adecuada. Claro. Y eso los hace engordar. Entonces, bueno, siempre alguno termina contando la verdad y obviamente estar a vista y la evidencia de que... Y obviamente uno deduce, ¿no? Que en la misma proporción que comen los jefes, o sea, los patrones del animal comen el animal. Y sí. O sea, ellos comen mucho, les dan mucho al animal. Sí, comen mucho o comen mal. O comen mal. Esa es la otra. O bueno, les falta ejercicio. Entonces, ellos también necesitan ejercicio. Y por naturaleza les gusta. Está bien que hay razas que son un poco más fiacosas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, un Basset no les gusta mucho el ejercicio. O los Salchichas les gusta caminar, pero no correr, no hace demasiado ejercicio. O los Bulldogs. Pero de todos modos lo necesitan. Entonces, dentro de sus posibilidades, porque los Bulldogs, como muchas razas braquicefálicas, sufren del calor, como ya lo hemos hablado hace poco, lo que es el golpe de calor. Entonces, hay horarios recomendados para sacarlo y otros en los que no. Y tienen dificultades respiratorias, pero necesitan ejercicio. Entonces, la falta de ejercicio, sumado a una mala alimentación, hace que tiendan a ser gorditos. Bueno, el perro mío, Romeo, no le gusta correr mucho. Y la perrita Luna tampoco le gusta correr mucho. Que en este caso, no es igual que el patrón. No es vago. Bien, bien. El patrón no es vago. Los perros... Sigamos. No vamos a decir nada. Bueno, ¿cuáles son las causas? Acá estábamos hablando un poquito de eso. Por un lado, hablamos del desequilibrio entre lo que come y la cantidad insuficiente de ejercicio. O come de más o hace poco ejercicio. Es una vida urbana que nos pasa con muchos perros. Por ahí los perros que están en zonas más rurales o más suburbanas, al tener más espacio, más fondo, por ahí pueden hacer más actividad. Una alimentación a demanda. Es decir, cada vez que el perro les pide comida, le dan de comer. Claro. Y bueno, hay que saber que tienen una cantidad recomendada y excederla tiene sus consecuencias, justamente. Ahora, hay razas también que tienen tendencia a ser gorditos. Los retrievers, tanto los golden retrievers como los labradores. Los beagle, los basset hounds, los cocker, los salchichas, los teckel, que también se llama. El pastor alemán o algunos terrier también tienen tendencia o predisposición a la obesidad. Otro factor importante es la esterilización. Diría que es el único efecto secundario indeseable de la esterilización que no pasa siempre. Puede pasar, pero bueno, lamentablemente algunos, luego de la esterilización, por un cambio hormonal, suelen engordar. Pero bueno, teniendo ciertos recaudos podemos evitarlo. La edad. ¿Por qué la edad? Porque los perros a partir de los 7 años se van haciendo adultos mayores y suelen ser un poco más sedentarios y tener menos actividad. Entonces ese es otro factor. Hay algunas enfermedades, por ejemplo el hipotiroidismo, que hace que haya un metabolismo en el organismo que esté más lento y que puede hacer que engorden. Entonces eso es algo también a tener en cuenta. Y bueno, cuando viene un perrito con sobrepeso, en parte del examen clínico pedimos estudios para ver cómo está trabajando la tiroides. Porque muchas veces esa obesidad o ese sobrepeso tiene que ver con un mal funcionamiento de la glándula tiroides. Y hay ciertos medicamentos que pueden llegar también a provocar la obesidad o a provocar un exceso de apetito y por ende engordan. Por ejemplo los anticonvulsivantes, el fenobarbital, que es un anticonvulsivante muy común, que lo nombramos hace poco cuando hablamos de convulsiones, tiene como efecto secundario que tengan más apetito y que coman más. Entonces bueno, un anticonvulsivante no se puede restringir, pero podemos encontrar ahí una de las causas para las cuales esté gordito. Bien. Bien. ¿Seguimos con las placas? Seguimos con la plaquita. Bien. Bueno, en esta plaquita, no sé si se llega a ver bien en pantalla, pero bueno, mostramos algunos dibujitos para saber cómo ver si está flaquito o gordito. Tenemos dos placas que son parecidas y en la última es una forma práctica de determinarlo. Por ejemplo, en el caso del número uno, que dice que está muy delgado, si lo vemos desde arriba, tiene como una forma de reloj de arena, como se dice, muy marcada. Si la cintura está muy marcada, si le pasamos la mano por el tórax... Digamos que esté estilizado. Sí, sí, demasiado. Por eso es que dice muy delgado. Claro. Sí, tanto perros como gatos. Se le marca mucho la cintura, se le pueden tocar las costillas y se ven las costillas, se marcan. Y eso no se le tienen que marcar las costillas. Si se ven las costillas, es que está flaco. Bien. Salvo un galgo, que generalmente son estilizados y flaquitos, las demás razas no se... y tienen el pelo corto, no se deberían marcar. El tres es el ideal, que tenga cintura, pero no tan marcada. Sí, tanto visto desde arriba como desde el costado, del lateral. En el caso cuatro y cinco, ya en el cuatro la cintura casi como que desapareció, en el cinco directamente no tiene. Y en ninguna de las dos vistas, ¿sí? Bien. Eso a grosso modo. En la siguiente plaquita también vamos a ver algo parecido, ¿sí? Bueno, ahí estábamos lo que te decía. Si tocamos, si pasamos la mano como está ahí en el número uno, pasamos la mano por arriba. Bueno, esta era la otra que era parecida. Vemos más o menos lo mismo, que va desapareciendo la cintura a medida que van engordando. Tanto visto desde arriba como visto desde el costado. Bien. En los gatos pasa lo mismo. Y en los gatos, cuando están gorditos, hasta tienen acúmulos de grasa en la panza. Sí. Y a veces parecen gatas que están amamantando. Claro. Porque tienen acúmulos en la... Al gato, a la gata, por ejemplo. En los machos también. En los machos también pasa. También. Que parece que fuesen gatas que están amamantando porque, bueno, tiene ese acúmulo de grasa que hace que se vea de esta forma. Bueno, acá, ¿qué es lo que decíamos? Como sale la mano ahí con el número uno. Hay palpar desde el cuello, en el lomo, hasta la base de la cola. Se tienen que poder palpar las estructuras óseas. ¿Sí? No que se vean, pero sí que se puedan palpar. Si no se palpan o si tocamos una capita importante grasita, es porque están gorditos. ¿Sí? Claro. Como dice la mano en el dos, pasamos la mano por el tórax. A esa zona están las costillas. Deberían palparse, tocarse. Entonces, ya, si tocamos las costillas, pero en el medio, entre la mano y la piel, hay grasa, bueno, es que está gordito. Y en algunos casos, cuando va desapareciendo esa cintura, como se ve en la imagen de acá abajo, que sería viéndolo desde arriba. Sí, sí, sí. Bueno, también, a medida que va desapareciendo, vamos a ver que están excedidos de peso. Bien. Entonces, lo ideal es que tenga cintura, tanto visto desde el costado como visto desde arriba, pero que no se le marquen las costillas. Claro. ¿Sí? Eso sería el ideal para más o menos orientarlos. Pero lo ideal es que acudan a las veterinarias con su mascota. Los veterinarios los vamos a poder evaluar nosotros mismos. Los pesamos y les decimos más o menos si están excedidos o si están flaquitos. Y en el caso de que estén excedidos, vamos a buscar las causas. Haciendo estudios, como hablábamos recién, puede ser problemas de tiroides. Vamos a charlar sobre qué tipo de alimentación están recibiendo, porque, bueno, eso es fundamental. ¿Qué cantidad de ejercicio están pudiendo hacer? A los perros les encanta hacer ejercicio. Y muchas veces nos consultan por animales que tienen problemas de conducta, rompen cosas en la casa, son hiperquinéticos y tienen que ver con la falta de ejercicio. Muchas de esas situaciones se solucionan ayudándolos con ejercicio al menos dos veces al día, sacarlos a dar un par de vueltas a la manzana para que se distraigan. Y eso cambia mucho las cosas. Claro. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Que era lo que hablábamos. No se trata de una cuestión estética solamente. Te diría que es lo menos importante. Lo más grave es que podemos tener problemas en las articulaciones, en huesos y en ligamentos. Sobre todo en las razas grandes tenemos displasia de cadera, artritis, daños en los ligamentos. ¿Sí? Un caniche gorito, sobre todo, suele tener o problemas de cadera o problemas de luxación o subluxación de los ligamentos. Bueno, los problemas de cadera son comunes en los perros. Sí, sobre todo en las razas grandes. Ovejeros alemanes. Bien. Golden Retriever, Labrador, Doberman. Sí, sobre todo en las razas grandes. Problemas respiratorios. Podemos tener aumento de las enfermedades cardíacas. ¿Sí? El corazón en un perro gordito o un gato gordito se tiene que forzar más por llevarle sangre a todo ese cuerpo para el cual no está diseñado. Entonces es un corazón que se termina cansando y eso genera también como consecuencia aumento de la presión arterial. Y vemos muy común en fotos, en filmación, inclusive acá en la provincia de San Juan, gatos realmente muy excedidos de peso. Sí. Pero muy, muy gordos. ¿Eso qué significa? ¿Se los alimenta mal? ¿Se los alimenta de manera constante, permanente? Y además me imagino que debe ser muy difícil bajarle el peso a ese animal, ¿no? Sí, eso tiene que ver con muchos, hay varios factores como hablábamos. Puede que esté comiendo mal, alimento de mala calidad o alimento de exceso, que esté haciendo poco ejercicio. También puede ser que ese paciente tenga cierta tendencia, porque por ahí en la misma casa hay dos gatos que comen lo mismo, que hacen la misma actividad, pero uno está gordo y el otro no. Y el otro no, claro. Entonces ya hay una tendencia, pero bueno, y sobre todo cuesta mucho justamente cuando en una casa hay uno gordito y otro no, ponerlos a dieta al gordito. Porque tienen que comer comidas distintas y por ahí el gordito le roba la comida al otro, sobre todo pasa con los gatos. Claro. O cuando la gente no está todo el tiempo en la casa, entonces no puede medir cuánto come cada uno, porque a veces se van a la mañana y vuelven a la noche. Exacto, exacto. Y no pueden dejarlo todo el día sin comida. Entonces, bueno, con los gatos cuesta. Claro. Si bien cuesta con los perros, con los gatos cuesta más. Bien. Así que bueno, cuesta hacerlos bajar de peso, pero se puede. Hay alimentos especiales, algunos que son muy buenos, te marcas que son súper premium, son caras, pero realmente ayudan un montón porque lo que hacen es generarles saciedad, entonces no están tanto tiempo con hambre. Claro. Lo que sí, la gente tiene que ser consciente de que la gordura no es buena en el animal. No, no, para nada. No es buena. Hablando de eso, justamente las consecuencias. Tienen mayor riesgo de tener cáncer, tienen problemas respiratorios, pueden tener problemas gastrointestinales y desórdenes digestivos como hablamos. El sistema inmunológico se deprime, o sea, están más vulnerables a enfermarse, sobre todo enfermedades infecciosas. Tienen más riesgo de padecer cáncer. Tienen, bueno, problemas de piel en el pelo. La piel es grasa, suelen tenerse borreas, ¿sí? O sea, la piel grasosa con descamación. Algunos perros, las perras sobre todo, pueden tener problemas reproductivos y esto puede causar o infertilidad o subfertilidad. Es decir, que le cueste quedar preñada o también que quedan preñadas, pero en vez de tener el número normal de cachorros, tienen muchos menos. Y a veces terminan el parto, terminan cesárea porque no pueden salir por el canal de parto porque están gordas, por la grasa. Entonces, bueno, son cosas... Y bueno, todo esto lleva a que estos pacientes vivan menos de lo que se espera para su tamaño, para su raza. Claro. O sea, puede causarle la muerte a la larga. Por eso es que es importante, bueno, tener en cuenta todo esto para, si nos damos cuenta que nuestra mascota está gordita, ayudarlo a que esté más saludable. Bien. ¿Sí? Porque vamos a hacer que viva más y mejor. Seguro. Que tenga mejor calidad de vida. Seguro. ¿Tenemos más placas? Sí. El tratamiento, ¿qué hacemos? Bueno, esto es asesorado por un veterinario, ¿sí? No es para que la familia le cambie la dieta así sin consultar. Tiene que consultarle. ¿Cómo se hace? Bueno, justamente acercarse por la veterinaria. Entonces, los veterinarios les vamos a explicar qué le pueden llegar a dar, qué alimento. Generalmente buscamos algunos que sean de buena calidad y bajos en calorías. A esto nos referimos con la composición adecuada de la dieta, ¿sí? Porque muchas veces les cocina, les dan comida casera y hacen la analogía con lo que comemos nosotros. Y justamente muchas veces yo les digo, mira, si uno no come saludable, uno como persona a veces no se cuida o no mide lo que come, o si no vamos a la nutricionista que nos asesore, tampoco se hace con los perros y ellos tienen requerimientos distintos. Entonces, bueno, ¿a qué tienden? A darle arroz o fideos o polenta con algo de carne. Y bueno, justamente esa mayor proporción de hidratos de carbono en la dieta hace que engorden. Yo conozco gente, conozco amigos que le da comida que hacen para ellos, alimento, pero también le dan los alimentos secos del perro. O sea, esa combinación, ¿es mala? A ver, yo no hablaría de malo, bueno, yo diría que no es beneficioso o dependiendo también la marca del alimento que le dan. A veces nos pasa que, me cuentan, que le compran una muy buena marca de alimento y hacen eso de mezclarle comida casera y desbalancean la dieta. Porque a veces le dan arroz con pollo y le están reduciendo la cantidad de ingesta de minerales o vitaminas que el alimento contempla porque fue pensado por nutricionistas para que comiendo esa ración de exclusivamente alimento tengan los requerimientos. ¿Y mezclando los dos alimentos no es conveniente? ¿Y mezclando? Yo te diría que no. Y más siempre el perro va a tener preferencia por la comida casera porque es más sabrosa que por el alimento balanceado. Entonces, yo te diría que si le compras un muy buen alimento, no le des la comida casera. Sí, claro. O sea, ¿se le puede hacer dieta casera balanceada? Sí, pero cuesta un montón. Cuesta. Y muchas veces hay que sumarle suplementos vitamínicos y minerales para que, por ejemplo, para aportarles calcio, que es muy difícil obtenerlo de forma natural. Claro. Yo a veces les digo, mira, tenés que darle esto, esto y esto. Y cuando ya ven todo lo que le tienen que dar, dicen, uh, no, es mucho trabajo. Entonces, optan por el alimento. Claro, claro. Bien. Bueno, ¿a qué hablamos también para ayudarlos a que bajen de peso? Tener horarios y raciones. ¿Sí? Acostumbrarlos. Lo ideal es que coman entre tres y cuatro veces al día. ¿Sí? A veces me cuentan, le doy de comer a la mañana y a la noche. En el día se pasa el resto del día con hambre. Entonces, está pidiendo comida el perro, está al lado de la mesa, se roba cosas de la basura y eso hace que engorden y que estén molestando y por ahí la familia termine dándole cosas que no debe darle. Bien. Entonces, si le dan de comer entre tres y cuatro veces al día, su estómago va a estar casi lleno. No te diré que lleno todo el tiempo, pero va a estar con comida, va a estar saciado y no va a estar pidiendo. Pero obviamente, alimento balanceado de buena calidad. ¿Y cuánto es lo máximo que se le debe dar por, digamos, por vez? A ver, lo que les decimos es, las bolsas de alimento traen atrás una tablita que dice, de acuerdo al peso y a la edad, generalmente, cuánto tiene que comer. Entonces, por ejemplo, si te dice 300 gramos al día, eso se divide en tres o cuatro veces. Bien. ¿Sí? Pero eso depende del tamaño del perro. No come lo mismo un caniche que un pastor alemán. Totalmente de acuerdo. Entonces, sabiendo. Estamos hablando de tres veces, mañana, tarde y noche. Por ejemplo, sí. Mínimo. Si son razas grandes, cuatro veces. Para prevenir la torsión de estómago, que hablamos en algún momento, que se da cuando el estómago se llena, con mucha comida y agua y cuando comen vorazmente. Y perro grande, raza grande, más alimento. O sea, medio kilo, un poco más. Casi, te diría que sí, medio kilo al día. Entonces, ha partido en tres o cuatro veces. Bien. ¿Sí? Bueno, otra cosita más. Bueno, aumentar la duración de los paseos. Si está gordito y pasé a media hora, bueno, que pasé 45 minutos o una hora, si se puede, o dividirlo en dos o tres veces al día, si se puede también, dar una vuelta a la manzana. Sobre todo, aquellas mascotas que viven en departamentos que necesitan salir a hacer sus necesidades y a caminar. A ver, es importante que, si no caminaban, si no están acostumbrados y los sacamos a caminar una hora y media, y bueno, van a terminar muertos y cansados. Entonces, después, y van a terminar lesionados. Entonces, hay que irlo haciendo paulatinamente. Si no caminaban nunca, bueno, sacarlo 15 minutos, tranquilo. Y de a poquito ir incrementando el tiempo de los paseos y si quieren, te diré la intensidad, si hasta hay quienes quieren salir a correr. Salir a correr con el perro que está gordito no es saludable ni es recomendable porque va a terminar lesionado. Claro. Entonces, hay que ir de a poco, ¿sí? Hay que irlo entrenando. Ahora, ¿con los gatos qué pasa? Porque también, bueno, uno piensa es difícil. Bueno, también es lo mismo. Cambiar la dieta, no los vamos a sacar a pasear a los gatos porque se van a terminar estresando y va a ser peor. Pero sí los podemos hacer jugar. Está comprobado que periodos de juegos entre 5 y 10 minutos con los gatos, al menos una vez al día, ayudan muchísimo a reducir el exceso de peso y sirve como actividad. Entonces, ¿qué juegan? ¿5 a 10 minutos al día? Es beneficioso y puede ayudar y cuenta como actividad. Bien. ¿Sí? Hay juguetes para los gatos. Bueno, acá vemos algunos en pantalla. Los túneles, las varillas que tienen las hoguitas. Y hay juguetes que se le pueden poner granitos de comida, como este que vemos acá atrás mío. Sí. Que el gato tiene que sacar la comida. Entonces, bueno, calculamos que parte de su ración esté ahí, cosa que le dé un poquito más de trabajo y que, en cierta forma, lo mantenga activo. Hay algunos que son como una pelotita que tiene agujeritos adentro y uno les pone granitos de comida. Entonces, juega con la pelotita para sacar el alimento y de esa forma también juega y se mueve. Sí, el gato chiquitito, digo, el de edad baja, es juguetón. De por sí es juguetón y vive, a ver, como que quema más grasa porque está en movimiento permanente. Tal cual, está creciendo. Entonces, es raro ver gordo un gato cachorro. Generalmente empiezan a estar gorditos a partir de los dos años. De los dos años. Cuando ya se ponen más sedentarios. Bien, dijiste que no era recomendable sacar al gato a pasear. Así es. Bien. Sí, el gato es muy territorial, no se acostumbra. Claro. Hay excepciones. No hay cadenas, o sea, cadenitas para gatos. Sí hay, he visto hasta gente que lo saca con arnés. Pero... Ah, sí, también. Con un arnés o un pretal. Pero no es lo habitual que un gato se acostumbre a eso. Bien. Porque al gato le gusta estar escondido y sentirse seguro. Por eso es que normalmente a veces los vemos arriba de árboles o escondiditos. Sí. Estar expuesto a los perros, no poder tener el control de la situación, no poder sentir que está libre para escaparse, lo estresa. Lo estresa un montón. Y muchas veces el estrés no tiene que ver con que esté a los gritos o maullando. Algunos sí. Nos pasa que viene la veterinaria en jaula a los alaridos. Pero otras veces el gato está mudo, pero está estresado. Entonces, y eso tiene consecuencias. El estrés, sobre todo el estrés muy intenso o el estrés crónico que sostenido en el tiempo genera bajada de defensas y después muchas veces tenemos problemas urinarios. de infecciones urinarias. Por esa idea, o sea, por esa costumbre del gato que tiene de estar escondido, ¿es que generalmente duermen abajo de las camas? Sí, porque se sienten seguros. Bien. Debajo de las camas o en algún lugar en alto, en repisas o lugares en alto. Sí. O adentro de los roperos también. Adentro de los roperos también, exactamente. Eso les encanta porque están lugares oscuritos, abrigados y se sienten seguros. Sí. Bien, 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 bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, consejos para prevenir. Tiene que ver con lo que hemos hablado justamente. Bueno, elegir un alimento balanceado adecuado y asesorarse con el veterinario sobre qué cantidad le tienen que dar y cuántas veces al día, dijimos que mínimo tres veces, pero de alimentos de buena calidad. Bien. ¿Sí? Los paseos, ¿sí? Salir a pasear con los perros al menos una vez al día. No darle golosinas ni sobras de comida. O sea, la comida de humanos es para humanos. Bien. Las sobras no son para los perros. Perfecto. Bien. Sí es un pedacito de carne y bueno, pero es que empezamos con el pedacito de carne. Obviamente que es más saludable un pedacito de carne que las sobras del arroz o los fideos, pero igual las sobras recomendamos directamente no dárselas. Bien. ¿Sí? Hacerlo de ejercitar, como hablábamos. Con paseos diarios, lo ideal sería que fuese tres paseos de al menos 20 a 30 minutos, ¿sí? En el caso de que esté lloviendo, que haya viento sonda o que no se pueda salir por inclemencias climáticas, bueno, juegos en la casa se pueden hacer y ayudan un montón. Perfecto. Sí, y llevar al perro, al veterinario, al menos una vez al año, porque de esa forma podemos detectar si está excedido de peso, si está flaco, podemos indicarle estudios para determinar, en caso de que esté excedido, por ejemplo, como hablábamos recién, si puede llegar a tener algún problema de tiroides o algún otro problema que le esté causando ese sobrepeso. ¿La gata se puede esterilizar antes de los CEMES? Sí, se puede esterilizar cuando llegan a los 2 kilos, que es más o menos a partir de los 5 meses. Bien. Sí. Está bien. Bueno, muy bien, ¿tenemos algo más? Esa era la última. Esa era la última. Bueno, ¿vamos a reiterar las redes sociales, doctor? Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Veterinaria San Martín de Porres. Están los teléfonos ahí, el 426-3827 y el 155-012-6173. ¿Sí? Bien. En redes sociales también nos pueden escribir y nos van a encontrar y nos van a conocer un poco mejor cómo estamos trabajando. Bueno, me acordé, tengo que mandar un saludo porque hay una señora que ve este espacio del doctor González, permanentemente del departamento San Martín. Muy bien. Acá estoy. Para la señora Justina y Ana María, que ve fana, fana de este microprograma porque además ellos escuchan lo que vos le decís y lo ponen de manifiesto con sus cuatro mascotitas. Muy bien, saludos para ellas, entonces. Tres perritos y una gatita. Muy bien, los esperamos en la veterinaria cuando quieran. Ya saben. ¿Dónde? 25 de mayo y Matías Zavalla. Y Matías Zavalla. Y en las redes sociales, que están también muy activas en las redes sociales. Sí, estamos publicando todo. La señora Justina y Ana María. Bueno. Del departamento San Martín. Bueno, muchas gracias, Doc. Gracias a vos, Raúl. Será hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. A vos. Nosotros vamos a una pausa, luego seguimos con más Dinámica Informativa.